Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es ecodiseño. Bueno, el ecodiseño es un conjunto de acciones enfocadas en la mejora ambiental de un producto o un servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su creación, en la etapa conceptual, hasta su tratamiento como residuo. Las principales variables que tiene el ecodiseño son reciclaje y reutilización, impacto de la extracción de insumos, impacto del producto o servicio terminado, proceso de producción y tecnología para la sostenibilidad. El ecodiseño se utiliza de manera transversal en todas las etapas de un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología de Design Thinking. Bueno, entonces el ecodiseño como tal comienza en la parte de diseño. Entonces, aquí como tal nosotros pensamos muy bien cuáles van a ser los insumos, qué es lo que nosotros vamos a hacer, si un producto, si un servicio, cuáles son esos elementos que nosotros vamos a tener. Entonces, es muy importante que uno tenga presente que en cualquier etapa que uno esté trabajando, tiene que saber cuál es el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Para esto se requiere investigación. Mucha de esta información no se encuentra, pero aquí viene algo que es muy importante que se llama el diseño socialmente responsable. Entonces, el hecho de no saber nos obliga a nosotros a investigar en cada una de esas diferentes etapas. Después de que nosotros hemos definido el diseño, pasamos a la parte de extracción de insumos. Entonces, es muy importante poder listar cuáles son todos los insumos que requiere el producto, el servicio que yo estoy desarrollando, pero también saber cuál es el impacto medioambiental que esto tiene. ¿Para qué sirve esto? Puede servir para que yo depure un proceso de extracción o también para que seleccione un insumo que es mucho más amigable que otro. Cuando yo ya tengo mis insumos como tal, pasamos a la parte de producción y la parte de producción es demasiado importante porque esta es la que más afecta al medioambiente. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los procesos que se están generando para la producción, cómo los podemos manejar, también saber cuánto tiempo se invierte en cada uno de ellos y saber cómo lo podemos optimizar dentro del desarrollo que estamos haciendo. Después de que el producto o el servicio ya está producido, se pasa a la parte de distribución. Esta es otra variable muy importante porque en esta distribución cada uno de los desplazamientos pues tiene un impacto medioambiental, ya sea en carro, ya sea en moto, en avión, en barco y todo ese tipo de variables tienen que estar en cuenta en el desarrollo del producto que nosotros hacemos. Finalmente, después de la comercialización, pues viene el uso como tal del producto. Y este uso del producto, aquí es importante que vean el video de ciclo de vida de un producto pues porque aquí se explican muchas variables que son muy importantes. Entonces, cuando puedan, vean el video de ciclo de vida del producto porque aquí les va a ayudar mucho a especificar varias variables. Entonces, muy importante tener en cuenta el impacto medioambiental que el uso del producto tiene y cuál es el desarrollo. Después de que haya cumplido como tal el uso como tal, pasamos a la última parte. Y es que cuando yo ya no utilizo más mi producto pueden ocurrir tres cosas. El producto se puede reciclar, el producto se puede reutilizar o va como tal a la basura. Cualquiera de estos elementos tienen un impacto medioambiental y pues depende mucho del tipo de insumo que yo esté utilizando. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué es lo que va a pasar con ese producto cuando se deje de usar. Tiene que estar dentro de los elementos que nosotros tenemos. Estas son las etapas básicas que tiene el ecodiseño. Y pues es demasiado importante que yo lo tenga presente cuando estoy desarrollando cualquier tipo de producto o de servicio. Al terminar de desarrollar el producto o el servicio o proyecto se debe tener muy claro cuál es el impacto en el medioambiente en cada una de sus diferentes etapas. La mejora continua de los procesos es fundamental para minimizar cada vez más el impacto medioambiental que tiene el desarrollo de cualquiera de estas situaciones. La clave en cualquier desarrollo que tenga como eje el ecodiseño es no crear productos innecesarios ni superficiales, sino productos que tengan como eje el principio más importante del design thinking que es el diseño centrado en el usuario a partir de las necesidades. Si no saben lo que es diseño centrado en el usuario, por favor, vean el video. Una recomendación, una reflexión que yo hago de todo esto. Puede que nosotros consigamos insumos cada vez más amigables con el medioambiente, pero eso no soluciona el problema. Realmente la clave está en crear productos y servicios que sirvan, no en hacer más desarrollos superficiales que no ayudan al medioambiente. ¿Cierto? Siempre se va a convertir en un desperdicio. Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a desarrollar cualquier tipo de cosa, piensen muy bien si eso realmente sí se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Si es simplemente un capiricho. Por eso ese concepto de diseño centrado en el usuario es tan pero tan importante. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Aquí todos los días tenemos contenido muy especial para todos nuestros suscriptores. los días jueves tenemos nuestros nuevos videos en inglés. Espero que sean de gran ayuda y de gran utilidad para todos ustedes. Y pues gracias a ustedes que somos el canal número uno de Design Thinking en todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!